Me hago las uñas y miro a mi sobrina. Y tengo ya las uñas aquí ya preparadas para yo esmaltarlas, maquillarlas, rellenarlas de acrílico y terminarlas. Y les voy a enseñar el resultado y me voy a poner en ello. Esta uña se me rompió, ¿vale? Y tengo estas que las vamos a arreglar porque ese día no tuvimos mucho tiempo. Pero bueno, mis amores, vamos a ver qué tal nos quedan nuestras unitas. Vamos a empezar. Bueno, tenemos aquí el acrílico, el monómero y vamos a comenzar a rellenar las uñitas. Para acabarlas, esmaltarlas y hacerles el diseño. Just Queen. Hi, sisters. Bueno, le he cagado un poquito, pero bueno, tengo tiempo sin hacerme las uñas. Miren, me las he hecho más largas. Bueno, me he hecho unas largas y otras cortas porque por el tema de que yo tengo un iPhone mini, el móvil es muy pequeño, tengo que manipular cosas, me pongo mis pendientes, mis cosas. Y ahí con las uñas largas, pues no se puede hacer muchas cosas, evidentemente. Cosas pequeñitas, evidentemente. Pues nada, mis amores, me hice las uñas así, unas largas y otras cortas. Ahora las voy a maquillar y vamos a ver el diseño que voy a hacer yo misma. Y me hice aquí el relleno de esta uña que se me había roto. Y me las limé estas. Y nada, vamos a maquillarlas y arreglar y hacer el diseño. Y a ver qué tal nos queda. My nails. My nails. Bueno, comenzamos poniéndole el brilli, brilli. ¡Brilli, brilli! Bueno, vamos a ponerles el brilli, brilli. Y vamos a ver qué diseño le hacemos, chama. Madre mía, me la hice largas de cojones, chama. My God. My God, my God. Bueno, mis bebés, ahora empezamos con el diseño. Ya están listas, rojes, largues. Adoro. Y vamos a empezar con el diseño negro y con su respectivo pincel. Vamos a ver qué tal se me da con la mano izquierda. Madre mía, lo que me está costando. Trabajar con la mano, o sea, soy diestra. Pues con la mano izquierda, hacerme los diseños, me está costando la vida. Pero bueno, poco a poco, mirar esta rueda. Esta runa es buenísima porque es para las vidas positivas. ¡Hola, bitches! Tengo mis uñas nuevas, estoy súper contenta, súper feliz. Tardé nada, tardé una horita. Les voy a enseñar las runas, mis amores. Las runas son runas vikingas que hacían los vikingos para temas de protección, amor, para sus... Bueno, los vikingos hacían... Tenían como su lado espiritual, por así decirlo. Y utilizaban sus runas vikingas. Entonces, ¿qué he hecho? En mis uñas he hecho diseño de runas. Y todas tienen su significado, pero evidentemente no se las voy a decir. Y bueno, aquí tenemos esta. Y estas son mis uñas. Luego, estas que me las hice también. Aquí, como podéis ver. O sea, esto lo tengo que limpiar, ¿vale? Porque se me salió un poco el rojo, pero bueno. Que aquí tenemos mis unglas. My nails. Miren qué bonitos. Pues eso. Yo tenemos mis uñas. Espero que te haya gustado. ¡Hola, bebés! Bueno, aquí ella sin filtros. Bueno, mis amores, estoy esperando una amiga. Porque hoy voy a comprar mis productos para el pelo. Que como cada mes tengo que comprarlos. Porque una se tiene que cuidar este pelo. Y pues nada. Voy a acompañarme a comprar mis productos del pelo. En mi tienda favorita. Yo voy a terminar trabajando ahí. Es que lo tengo clarísimo. Que terminaré trabajando en Primor. La verdad. O sea, literal. Es como algo que lo tengo en mi mente desde hace mucho tiempo. Como, Jackie, esa es su tienda favorita. Y consumes cada mes allí. Porque compras tus productos de todo. Y es como, bitch. Mejor trabaja ahí para que tengan descuentos o algo. Y me vendría bien, la verdad. Miren cómo cambia lo que es. La vida real y ficticia. Es decir, en el anterior video estaba con filtros. O sea, sin filtros y ahora con filtros. Esto no es real. O sea, lo real es el anterior video. Aunque igualmente es timona. Pero es como que los filtros se cambian un montón. Yo normalmente los utilizo cuando no voy arreglada ni cosas así. Pero miren. Hoy voy a grabar sin filtros. Hola, bebés. Bueno, mis amores. He comprado base y corrector que no tenía. Y mi bebé me está acompañando. Mi niña hermosa. Y pues nada. Que anda un poco cansadita. Pero bueno. Vamos a ir a ver cositas para comprar para ella. Primero me acompaño a mí aquí. Y ahora la voy a acompañar. Yo a ella. Bueno. No hay más tallas. Hemos venido a ver tocones con mi amiga. Porque ella trabaja de imagen en una discoteca. Y pues nada. Y luego me voy a venir a esta tienda. Que es la verdad que está súper bien de precios. Cuestan como 20 euros. Los tacones más caros. Y luego como 14, con 99. Pero hay de varios y están súper chulos. Ahora vamos a ver cuál se prueba a mi amiguis. Hola, bebés. Bueno, mi bebé es hoy. Vamos a ir a ver a mi sobrina. Por fin. Estos días he estado liadilla. Y hoy va a ser el día que por fin voy a ver a mi sobrina que se va de viaje. Mi sobrina. De cinco meses. Y esta perra de aquí no viaja. Pero bueno. No pasa nada. Ya tendremos el placer de poder viajar. Pero bueno. Por lo menos voy a ir a ver a mi sobrina que tengo muchas ganas de verla. Bueno. Vamos ahora a verla. Miren con quién me encontraron. A mi sobrina. Miren cómo me mira. Porque ella no me reconoce todavía porque no le hablo básicamente. Entonces ella miren cómo me mira. No me reconoce. Está como quién es esta loca gorda. Soy tu tía. Soy tu tía. Miren. Me mira raro. Ella está incómoda. No mami. Pero a ver. Es que no. Es que no. Es tan parante que ya ni me cabe. Niños. La de los números que se ingresan. Y la otra para hacer operaciones. Para hacer referencias. Esa. ¿Cuál quiere que ella le ponga? Es enorme. Dios mío. Bueno mis amores. Les cuento que hemos venido aquí. Estoy con mi sobrina. Que se me ha dormido. Como podéis ver. Y la estoy. La estoy meciendo. Para que. Uy. Porque está súper dormida. Y esta niña. La vengo a ver ahora. Porque se va para Canarias. Se va una semana. O sea. Esta niña. Es más viajera que yo. O sea. Increíble. Está súper dormidita. La pobreza se las enseña. Miren qué cosita. Está súper dormida. Solo tiene cinco meses. Mis amores. Cinco meses. Y está enorme. Enorme. O sea. Miren. Ya ni cabe. Y la han tenido que comprar. Este cochecito hoy. Porque es que la pobre. Está. Cresce. Está enorme. Enorme. Y nada. Bueno. Aquí. Mi madre está pidiendo comida. Que hace mucho que no veo a mi hermana. Y mi sobrina. Que miren. Que ya no cabe en su nuevo cochecito. Imaginaros. Madre mía. Con el tema de las hormonas fatales. Miren. He estado como cinco días esperando para que me las trajeran. Y hasta ahora las vengo a recoger. Porque me había quedado sin nada, chicos. Sin nada.